Mire, hay que decirlo con todas sus letras, desde muy muy temprano le hemos planteado cómo es que, pues desde ayer la fiscalía en el juicio de Genaro García Luna advertía que el juicio podría concluir muy pronto. De hecho, el mero mero día del amor y la amistad, el día de los enamorados, el día de San Valentín, el próximo martes 14 de febrero podría ya concluir este juicio de Genaro García Luna. Bueno, los fiscales solicitan al juez que les permita cerrar con sus alegatos, lo que significa que estarían, pues de un momento para otro, presentando una serie de testigos importantes y todas las pruebas, todas las pruebas en un juicio que se planteaba iba a durar mínimo dos meses. Bueno, ni dos meses, no, ni dos meses quedaron ahí. Pero bueno, hoy se plantea que tendrán a un testigo especial, un testigo significativo que requiere, de hecho, de un traslado especial. Todavía no se sabe de quién se trata, pero se ha especulado aquí y allá que se trata de, pues, miembros del crimen organizado muy muy famoso, insisto. Bueno, todavía no dan a conocer de quién se trata y, pues, se va a poner muy interesante. Según muchos de nuestros asesores jurídicos en temas de procesos estadounidenses, procesos judiciales, obviamente, nos lo que resta ya son pruebas fuertes. Entonces, y estamos hablando incluso de documentos, audios y videos que estarían acabando ya definitivamente con la defensa de Genaro García Luna. Ayer, en muchos medios de comunicación corporativos y en las redes sociales, se trató de demeritar esto. Dijeron, miren, no tienen caso los fiscales que van a terminar la próxima semana. Yo le quiero recordar a esos críticos de este caso que lo hemos también precisamente opinado así los seres humanos desde el principio. Bonum si breve bis bonum. Lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. Así que, pues, miren, si esto termina siendo una situación muy breve, qué mejor. Y antes de que, pues, vaya a ocurrir cualquier cosa en ese juicio, en esa corte del distrito este de Nueva York, le quiero comentar que ayer se dieron también nuevas revelaciones en este juicio del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, un agente del FBI, del Buró Federal de Inteligencia, o FBI por sus siglas en inglés, de nombre José Moreno, declaró que en una redada que ocurrió el 22 de febrero 2012, tenían el objetivo de capturar a Joaquín Guzmán Loera, pero que se les escapó así nomás, ahí en Cabo San Lucas. Dijo que él mismo espió conversaciones telefónicas de Joaquín Guzmán Loera y compartió la información de su ubicación con la Policía Federal a cargo, Genaro García Luna, con el ejército, pero que sospechosamente los agentes federales llegaron muy tarde. En aquel entonces, militares y policías argumentaron que se equivocaron de casa y que por eso habían llegado dos horas tarde, miren lo que son las cosas, miren, hoy el presidente López Obrador cuestionó la intromisión de agencias del orden de los Estados Unidos en situaciones mexicanas, pero miren, a veces fue para bien, ahí el FBI le informaba al gobierno de Felipe Calderón, le informaba a García Luna la ubicación absoluta de Joaquín Guzmán Loera y quién sabe cómo, ¿no? Se les hizo tarde, dijeron, ah, sí, vamos por el chapo, aguántenla, no, vamos, espérame. Pasamos por unas tortas, pasamos por unos tacos, vamos bien comiditos y llegamos en dos horas tarde, ¿no? Pues no. O a lo mejor salieron con la misma de siempre, ¿no? Hay que llegar elegantemente tarde, ¿no? Pues no, 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 no tiene que ser así. El agente de José Moreno explicó que al parecer Guzmán Loera se brincó la barda de un complejo turístico donde llevaba meses oculto y así logró huir. Recuerde usted que la primera vez que se fugó Joaquín Guzmán Loera fue en el sexenio de Vicente Fox y que durante todo el sexenio de Felipe Calderón, pues no se supo nada de esto. Esta pudo haber sido la detención del siglo, ¿eh? Si Genaro García Luna detenía a Joaquín Guzmán Loera, vaya que lo hubieran candidateado para ser el candidato del PAN, vale la redundancia, ¿no? A la presidencia de México. Pero según se plantea, según plantean en ese juicio los fiscales que representan al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues estaba García Luna y también dicen Felipe Calderón al servicio de ese cártel de la droga y al servicio de Joaquín Guzmán Loera. Así que, pues, ahí están los planteamientos que hizo ahí el FBI. ¿Usted qué quiere decirlo? No es un agente del FBI, nada más y nada menos, del Federal Bureau of Investigations, del Bureau Federal de Investigaciones, nada más. A mí me atacan mucho porque cito mucho al FBI. A mí me parece que tienen una labor muy interesante, ¿no? Además de que siempre salen las películas, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero me parece que es muy interesante lo que hace el FBI. Imagínense, si el FBI estaba cooperando con el gobierno de Calderón, le dice dónde estaba el chapo y llegan dos horas tarde los representantes de García Luna, pues, ya le cuento, ¿no?, cómo estuvo la cosa. Y bueno, le pido a don David y a Alex que nos grabe.